Go get it Extendiéndose cada vez más Echo perdido de tu voz Un abismo entre los dos Entre el cero y el uno Hay mil historias que contar Pero son ignoradas Me ve a mi pesar Así que escucha el sonido Del mar Echo perdido de tu voz Desvanecido espectro sin color Escucha el sonido Del mar Echo perdido de tu voz Sin voluntad Oh, I'm in love Oh, I'm in love Oh, I'm in love Oh, I'm in love Those in the back who want to leave What about to do Because these things Just take it like a cue Don't you want to stay Bring the guitar like Steve Bay And keep rolling this song Like a doula say 2026, 36 and a half Now metropolis Playing the best like nobody else There's no life on the raps end In my head It's a plane That it's not about the rain Take it all down So I can't Plan Plan Como verás No hay mucho de mi Por acusar Me he tomado lentamente La oscuridad El tiempo No se enseña a olvidar No se olvidará Oh, I'm in love ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!